Volanteamos el tema, volanteamos así, volanteamos completamente, nos vamos a meter ahora en otra interna, lo llaman el Floricienta Gate. Oh. Ah, Floricienta Gate, sí, acá en la producción lo llaman así, el Floricienta Gate. ¿Qué pasó? Rafa, en su nuevo programa que tiene aquí en América, fue así, ¿no? Charlando con Juan Gil Navarro, se enteró de una pequeña interna que nunca había salido a la luz. Algo que comentó Juan Gil Navarro en el momento en que decidió irse de Floricienta. Sí. Esperen, esperen, porque antes te voy a contar otra cosa más. En un ratito nos metemos en el Floricienta Gate. ¡Opa! Ahora vamos con los dientes de elegante. ¡No, cómo! ¡Cómo! ¡Qué cambio de... ¡Qué friclo! Vamos a Floricienta, mejor. No, no, los dientes de elegante es un tema, y lo peor de todo es que el que sacó a la luz es el tema de los dientes de elegante, es otro que también tiene dientes. Sí. Importante. Todos los dientes blanco-radiactivos, diría yo. Sí, sí, guerra de dientes, podemos decir. Guerra de dientes, me encantó. Estos dos personajes, de un lado del ring está Alexander Canigia, y del otro lado está elegante, que está de estreno, ¿eh? De dientes. Está de estreno, sonrisas nuevas, dientes nuevos. Comedor nuevo, comedor nuevo. Psicóloga, esa parece ser muy conocida, que se llama Zeny Villalda. Atención, este tipo de dentadura es el tipo de dentadura caribeña, de Centroamérica. En blanco. Si ahora, no sé, en un rato, a las 20 horas, sintonizadas en la TV pública, hay una novela mexicana, todos tienen esta sonrisa. Sí, es verdad. Solo los dientes se hizo, Karin, mirá. Solo los dientes, o ahí, mirá, no se losó. Sí, pero está muy bien invertir en la salud local, muchachada, está muy bien. O sea, además, ¿saben lo que debe costar esto? Es un dinero, claro. ¿Esto? Dos departamentos. La nariz también. Dos departamentos. Se hace el esmalte. Todo es lo que cuesta eso. Le quedó natural. Le quedaron barro. Seguramente se dan fundas, porque por el tiempo que estuvo, no creo que le da para, ¿cómo se llama? Implantes. Debe ser seguramente fundas. Pero hoy en día debe haber una tecnología, y más allá en Centroamérica. ¿En Colombia? Colombia. Colombia también. Claro, y qué raro que los dientes no tienen color café, ¿no? Sí. Hay que ver si este cambio, chicos, de elegante, de un poco mejor estéticamente, tiene que ver porque quizás quiere reconquistar a alguien, ¿no? Que desapareció de su vida por un cepito. ¿Estás hablando de Wanda? Y dale con Wanda, y dale con Wanda. Pero si ya la había conquistado con otros dientes. Bueno, pero dice que para algunas mujeres, como por ejemplo para Susana Jiménez, la sonrisa es algo fundamental. Sí, sí, sí. Quizás para Wanda también le pasa. No te olvides de Pampita, no te olvides de Pampita, que también le hizo arreglar los dientes a Moritán. ¿Quiere conquistar a Pampita? También, también. Que elegante. Bueno, a ver, espera, ¿tenemos el informe? A ver, la cosa es tremenda. ¿Qué le pasa a Alex Canigia? Lo trata de simio, ¿eh? Estos tan agresivos. Es muy violento. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Es así. Él es así. Está con furia y se potencian. Ah, claro. Hacen streaming juntos. Se contagian. Se pueden casar. Bueno, en el programa de streaming, Alex fue con todo contra elegante. ¿Por qué? Y le quiso patear los dientes. ¡No! Con lo que está. La que habrá puesto elegante, diente por diente. Acá el único que podría llegar a hablar de todo es el mago sin dientes. Básicamente. Bueno, ¿tendremos el informe? ¿Lo tenemos? A ver qué fue lo que pasó Alex Canigia versus elegante. Guerra total, motivo, los dientes. Mirá. ¡Canina! Alex Canigia versus elegante. El nieto del viento y el cantante de cumbia son como el agua y el aceite. Pero muchísimo más incisivos. O caninos. O premolares. Como sea. La guerra entre estos dos viene de hace rato. Y ahora parece que el problema sería por los dientes. Vieron que elegante se puso unos dientes baratos. Pero no la hizo completa. Si querés estar más facha. Porque sos horrible, Simio. ¡Hacete la jeta! Pero ya sabemos. Cómo es el dicho. Aunque el mono se vista de cela. ¡Mono queda! Alex Canigia. ¿A quién querés descansar si cuando fuiste a Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo? Encima te dejás descansar con un poco de fama. ¡Chao! Tengo ocho cosas. ¡Ocho cosas! ¡Ocho cosas! Atención. La cacheta. La cacheta de ocho cosas. La cacheta con cacheta y ocho cosas. ¿Usted tiene ocho cosas? Atención. ¿Ocho cosas qué tiene, Alex? A ver, que nos cuente. ¿Ocho qué tiene, ocho? Ocho cosas grosas. A esa hora no van a llamar. Lo que estoy mirando, perdón. Te quedó la etiqueta acá arriba. Va así. Es así eso. Como dijimos antes, lo de los dientes es un capítulo más de una guerra que viene de hace rato. Qué elegante ni elegante. Qué trap ni trap. ¿O no? ¿Eh? Aguántenos esos ochentos y los noventa, ¿no? Qué elegante ni elegante. Ni esa música hoy en día pedorra. Porteo de elegante. Hijo de Canigia, me faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podría ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Escuchame una cosa. ¿Te haces el chorro y no tiraste un tiro para allá? Sos un gil y cuando quieras lo arreglamos como un hombre. Qué bien. ¡Aro, aro! ¡Ay, Dios mío! Che, qué raro. Qué desagradable por donde lo mire. Qué agresivo Alex Canigia y desagradable con todos los comentarios que hizo. Me cuentan algo de Alex Canigia. ¿Qué te cuenta? ¿Qué le pasa? Es un caballero. Él está en una serie que se llama Carajo y su golpe de impacto es hacer este personaje. Fuera del aire, ¿cuál es el monólogo? Dígame, ¿dónde está la cámara? Acción y arranca. Ay, no, ¿en serio? Absolutamente. Recordemos cuando hizo temporada a Carlos Paz y se enojó con Pablo Lallus que le tiraron el celular con Jarrot. Bueno, es verdad. Nunca terminó la temporada, no le gustaba laburar. No, siempre fue violento. Ahora, ¿qué hijo de elegante con sus dientes? ¿Por qué se mete con...? Mirta con el peso del expresidente. No, metete con todas las causas que tiene y no con el peso. No, este que se mete con el diente elegante. Y los dientes es cuerpo también. Del cuerpo no se habla, che. Es imagen. Y un dato social. Ustedes se admiran de esto. Y a mí que dijo que le había choreado un Martín Fierro, de eso no dice nada. No, tú también, Luis. Y yo que te paso por chorro. Se lo robó Juanita. Si vos te mostraste en la pantalla que no me lo robé yo, que se lo llevó Juanita. Ustedes lo pasaron ayer. 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 En el programa, muchachos. Yo les quiero decir. No, pero con un condimento más, y esto hablando en serio. Con los dientes nunca te metas, es peor que con el peso. Y con los martín Fierro tampoco. Pará, pero... Y menos si son de brillante. Y menos de brillante. No sé si da para el comentario. No quiero encontrarlo en la Casa de Libertad ahora. Los chicos que tienen malnutrición hasta los seis años, habitualmente tienen problemas de dientes. Entonces, meterte con los dientes no es meterte con que tiene un quirito de mago, toda esa huevada. Es algo aún peor. Igual, perdón, ¿por qué no donan los dientes ambos? ¿Y sabés cuántos chicos van a comer si donan los dientes? Debe salir caro, ¿eh? Pero se lo ganaron con lo suyo. Sí. Pero aparte le dijo, primero, aparte le dijo simio. No, no, no. Y mirá lo que dice Juanita. Vamos a ver el posteo que hizo Alex Canigia. Alex Canigia dice, aunque el mono se vista de seda, mono queda. Horrible. Antigua la frase. ¿Quién chorrea más grasa? Esa es la encuesta que hace. Qué bravo. ¿Cómo se le ocurren estas maldades? La meta guanda. ¿Elegante o guanda? Claro. Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. Dice. Además le pega, pega debajo del sitio. No, no, no. Horrible. No es lo que dice Juanita. Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabés ni expresarte. Qué mal te hace la falop. Bueno, peor. Hasta ves linda a guanda, pero la vestida de blanco es una... No, no, no. Horrible, horrible, horrible. No, 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 no. Es peor. ¿Esto es un posteo que hizo antes del comentario de los dientes? Sí. Qué desastre. Es de una discriminación absoluta. Bueno, igual hay mucha gente... No se pise la manguera entre bomberos. Hay mucha gente que maneja este nivel de agresión y más. Y lamentablemente hoy es moneda corriente en todas partes. Y hay, viste, el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos, viste. También hay un montón de gente que le encanta todo esto y todo lo que ya sabemos que existe. Además... Y gente que se va de boca y que dice guarangadas y que es agresiva. Bueno, de todo. Ahora es que el chico ya padre, ¿no? A ninguno de los dos, digo, ninguno de los dos hicieron un posgrado. Digo por esta historia de, como en su momento las divinas y las populares, los grasas y los cool, una antigüedad noventosa. Sí, pero Luis, acá hagamos la diferencia. Elegante no arrancó nada. Acá el que arranca todo es el desagradable de Alex Canigia. Yo no sé, debe tener algún problema. Por eso es tan agresivo. Es más, le voy a decir algo, Alex, para vos, que te haces el poeta y te van a hacer boleta. Te colgás de nanis, te colgás de sus tetas. ¿Y por qué digo esto? ¿Y se lo digo un poesía? ¿Qué poesía? Ya, se lo digo un poesía así como escriben. A él le gusta así, en rima. ¿Te acordás que lo tuvieron que echar de la casa de la madre? Él se había... Era un ocupa de la casa de la madre, que él se enojó con la madre, porque le habían prestado la casa. Y cuando se fue a vivir con su mujer y que estaba a punto de ser padre y no tenía ni dónde ir, él decía que le echaba la culpa a Nanis, que los desalojaron porque Nanis dijo que les desaste la casa. Y obvio que los desalojó. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto años? Supuestamente porque Nanis no se bancaba a Melody a su mufra. ¿Y si le rompían todo? ¿Alguien leyó el tuit que escribió Alex Canigia hace poquito? Me dice Natalia Palmeiro, la productora, que escribió hace poquito un tuit hace 50 minutos. ¿Y qué dice? ¿Lo podemos ver? ¿Qué dice? ¿Es reproducible? Es que todo lo que dice es así. ¿Cómo? ¿Y no lo tenés pispiado y lo vas a poner? ¡Guarda! Seguramente es desagradable todo lo que va a decir. Pero, ¿y si viene así a nivel desagradable? Bueno, lo vemos. Ponelo. A ver. A ver. Hoy me desperté. Y como estoy en mi máximo prime, voy a ser muy certero. Fama. Tengo de chico. Vos tenés que cantar boludez y malentonado. Ladrás. Cantás como un perro directamente. Andás comiendo gatos que te hacen cornudo y te crees vivo. De barrio tenés cero. Te falta mundo, primate. ¿Ves que te uso? Primate. Te garcho. No, basta. No, sácalo. No, 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 no. No, no, che. ¿Qué desagradable? Hablan de tener barrio y lo que se ve atrás es un barrio privado. Digo, me parece que los dos... Ay, parecía Europa. Ah, ¿era Europa eso? No, no, es un barrio privado. Es un barrio privado acá. Un barrio privado. Sí. Todo bien, digo. Me parece que además barriar elegante por sus orígenes... Y los barrios privados son un poco Europa. Qué sé yo. Sí. Me dicen acá que se vaya preparando Alex Canigia para las demandas judiciales que se le... ¡No! ¡No! Bueno, ¿querés poner la placa? Dale, poné la placa. Sí, venida. Poné la placa. De vuelta entonces, vamos. Información de último momento. Alex Canigia, anda preparándote, anda preparando a tus abogados. Porque se vienen los juicios de todas las cosas que dijiste. Primero, la primera palabra sería, y lo que sería la carátula, discriminación. Esa sería una de las primeras causas por las cuales estaría demandando elegante a Alex Canigia. Ah, mirá qué bien, qué bien. ¿Y elegante se va a quedar calladito o algo va a responder? Yo creo que va a responder, pero con más altura. Yo creo que va a responder, pero con más altura. No va a ser tan... Quiero cuidar las palabras para no quedar mal yo, ¿no? Pero no va a ser tan básico como es Alex Canigia. Para vos, Alex, ¿es un chico básico? Y es un chico básico por... Trato de ser un poco correcta, ¿no? Si no, le pondría otro calificativo. ¿Qué cosa? ¿Vos, Luis, cómo, qué pensás? A mí el circo del odio me tiene un poquito... Ah, horrible. ¿Cómo decirlo finamente? No quiero decir los huevos al plato, porque es muy ordinario esta hora de la tarde. Pero esta historia de generar reacciones, y entiendo que es el negocio también para buscar audiencia. Sí. Simplemente denostando al otro no te hace más vivo a vos. Putear al otro o manifestar odio no te hace resolver un problema. Cuando en una familia hay un quilombo, putear al padre o patear a la abuela no te hace resolver el quilombo. Totalmente. Entonces, me parece que como sociedad, coincido con vos, Kari, en un punto vamos a tener que empezar a pensarnos. No, sí, no, no va. Che, respondió elegante. Ah, bueno. Sí, era lógico. ¿Podemos verlo? ¿Están mirando a la tarde? ¿Están mirando a la tarde? A ver, último momento. ¿Dónde lo tenemos? A ver. ¿Dónde lo tenemos? Respuesta. ¿Quién la tiene? Ahí va. Ahí está. A ver. Queremos escuchar. ¿Y qué puso al disco con raviola alguna vez, perro? Eh, yo vengo del barrio y gracias a lo que a mí se me ocurrió... Ahora vivo así, piola. No sé si en el prime, pero algo ganamos. Y qué sé yo. Vos estás así por un par de goles del pájaro canilla, boludo. Vos sos el pajarito. Un loro. Dios. Pajarito. El pajarito. A ver, ¿qué dice? Siempre... Ah, porque cantaba él. Ah, mirá vos. Les habla el más fachado. Responde con humor, responde con humor. Está bien. La música le fue mucho mejor elegante. Claro. Sí, pero Alex no lo envidiará a elegante por el éxito musical. Alex fracasó en la música. Él fracasó en la música. Porque, a ver, él nació en cunita de seda. Y es un pajarito, ya lo dijo. Claro. Pensemos estratégicamente. Y si Alex Canigia está pensando en producir un futuro contenido, invitarlo a elegante a elegante. Esto termina en una canción a dúo. Sí, 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 sí. El tema del pajarito. Es una buena lectura. Ojo, es una buena lectura. Pero me parece que elegante, por más que le responda con altura, con cierta altura, no sé si le gusta tanto. Mirá, te guste o no, cuando los dos se van de viaje en la tarjeta de migraciones, uno pone elegante, pone cantante. Y el otro... Y Alex Canigia se debe quedar un buen rato pensando qué poner. Personaje de reality. Hijo de futbolista. ¿Pero es una celebridad? No, me juro que no pone artista. ¿Qué pone? ¿Y es que no pone artista? ¿Qué pone artista? No. ¿Comunicador? Yo pondría hijo de. Hijo de. Influencer. Influencer podría ser claro. Influencer es una categoría para poner. Influencer es una carrera, chicos. Hay gente que vive, recauda mucho. Pajarito. Pajarito. Bueno, muy bien, tenemos información. Esperá, yo igual quiero hacer una encuesta. ¿Cuáles son más lindos? ¿Los dientes de elegante o los dientes del pájano? Elegante, elegante, elegante. No, no, pero yo quiero hacerle la pregunta a la gente en Twitter. ¿Con qué sonrisa te quedás? ¿La sonrisa elegante o la sonrisa de Alex Canigia? Estaría bueno poner una foto de ambos. Claro, con una sonrisa bien marcada. Con una sonrisa bien marcada. Con el hashtag a la tarde y arrobando a Jotax Digital. Igualmente está muy bien, porque hay gente que le encantan los blancos radioactivos, como tiene Alex, y hay otra gente que prefiere un color más aplacado, como el que eligió Eliam. Así que, bueno, vamos con el hashtag a la tarde. A ver qué vientitos te gustan más. Participá en nuestras redes sociales. Bien, último momento. ¿Quién tiene? ¿Diego, ustedes? Sí. Diego, te escuchamos. Mirando la familia de elegante. Desconozco si los Canigia estarán mirando. Miguel Ángel Proci. Opa. Está siguiendo el tema atentamente. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Recordemos. Mirá vos. Hubieron algún encontronazo, algo que no le gustó a Miguel Ángel, pero está mirando y me pone lo siguiente. Cada vez estoy más contento con Eliam. Nunca pidió nada y más prolijo. Ah, mirá vos. Nunca pidió nada y más prolijo. Bueno, falta que hable el pájaro, ¿no? ¿Qué quiere decir? De hecho que está peleado, ¿no? Porque nunca le pidió. Se recibe a la historia familiar. Ah, claro. Va profundo Miguel Ángel. Nunca se amigaron por nada. Sí, claro. Ahora Alexander está amigado con el pájaro. Pero estuvieron enfrentados. Estuvieron enfrentados mucho tiempo, pero desde que se enfrentó Alex con Mariana, ¿cómo se había referido Alex con su papá? Cuando Lani lo echó de casa. Le lo pasé, ¿qué era? Perdóname. ¿Cómo se había referido Alex a la novia del pájaro? Uf. Ah. Y reproducible. Y reproducible. No se puede decir. Y reproducible. Igual ahora se amigaron. Se amigaron. Está bien, está bien. Estrategia de negocios, tal vez. No el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Digo, está el hijo acompañado al padre y no la madre. Bueno, entonces, Miguel Ángel Prozi está mirando a la tarde. Mándale un beso. Besito, Miguel Ángel. ¿Y qué más, Diego? Te queremos. Cada vez estoy más contento con Eliam. Sí. Nunca pidió nada y es más prolijo. Recordemos que estuvieron a una distancia importante. Pero acordate. No con el tema de la causa penal. Perdóname. Recordemos que gracias a la tarde, padre e hijo se encontraron. Chicos. Es verdad. Acá en vivo se reunieron. Esto cataloga más que un ADN, te voy a decir. Totalmente. Y acordate que en el posteo que leímos recién, Alex también se mete con Miguel Ángel. Porque habla del papá. En el posteo que mostraste recién hace un ratito. Sí, habla del abandono. Bueno. De tu padre que te abandonó. Se mete. Horrible. Se está metiendo también con Prozi. Que bueno, será un personaje. Y ahí hay otra interna entre Charlotte y Melody Luz. O sea, la hermana también ya está medio peleada con Melody. Claro, porque no se banca a Melody. También es una historia parecida a lo que contábamos. Bueno, perdón. Alex Canigia también fue abandonado por su madre cuando su esposa estaba a punto de parir. Y lo sacó a la calle como si fuera un ocupa. Tal cual. O sea, me parece que hablar de abandonos como una chicana para un otro, hay que mirarse un poquito al espejo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que Alex no tiene ningún talento. Solo su padre fue el hijo del viento. Pero él es un violento. Es un talento oculto. Es un violento. No es Naroski. Me gusta. Es Naroski. Mirá, acá tenés el cojeo. Y además que escribiste la rima mientras estábamos acá en vivo. Mirámoslo. Es un talento. Es que viene de la gráfica. ¿Qué pasa, Corita? Ahora la próxima entrega del Martín Fierro creo que va a ser la apertura. ¿Viste por qué me voto? Mejor rima. ¿Viste por qué me voto? Acá Alexander se mete con Prozi porque pone, cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. Así que, Prozi, calculo que debe estar también atento a esto. Re contra aceptado desde la cuna. Otra cosa es que hayan tenido cotidianidad, pero Prozi dijo, siempre estuve al tanto de mí. Mirá, le quiero preguntar a alguien, ¿cómo anda tu relación con Elegante? ¿Ventura? No hay relación. Dale. ¿Todavía seguís enojado? ¿Y cuándo le vas a aflojar? Estoy enojado. No hay relación. Cortaste. Porque en un momento estaban bien, se escribían. Sí, tengo vínculo y el mensaje que recibió Diego lo recibí yo también, de Miguel. Hablamos con frecuencia. Con el papá sí tenés relación. Lo respeto al padre. Al padre sí, pero Elian no. Y en este conflicto, ¿qué lado estás? Y está bien, sí, sí. Elian piensa que yo soy un boludo y tiene razón. No se la puede perder. No, 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 no. No, 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 no. Discúlpenme, lo escuché yo y salió en todos los medios. Pero ¿sabes de qué lado estás, Luis? ¿Eh? Entre Alex, Canilla y Elegante, ¿de qué lado estás? ¿A quién bancaste un poquito más? No, no quiero entrar en esta pelea. ¿Sabes qué? ¿Qué? No te estás peleando. No, yo no, pero yo sí. Ellos. Cuando se meten dos, el tercero sobra. Tenés razón. Sí, se arreglen ellos. Esto es una campaña previa a algo. A una canción. A una canción, a un encuentro, a un proyecto. Olvidate. Que sea una pelea armada. A ver, yo les pregunto. Con las cosas que se están diciendo. ¿Ustedes creen que Alex sabe quién era Elegante y sabe que su papá? Esto está libretado y guionado de atrás. ¿Por quién? Por el que lo está manejando. Es una cuestión muy simple. ¿A Elegante o a Alex? Si estas cosas no tienen un padrino atrás, no se podrían permitir que salgan a los medios. Vos estás hablando de Fabián Ederón, entonces. Decís tres palabrotas al aire acá, a ver cuánto duramos. Va a venir enseguida el llamado. ¿Qué? Pero me río de janeiro, querido. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Pensa. ¿Querés que la diga? ¿Querés que la diga hoy? No, no, Ventura. Ventura, por favor, te pido. ¿Vos decís qué? Si decís tres palabrotas, viene alguien de arriba y te calla. Por favor, Ventura. Discúlpame. Me escuché hablar de alguien. No, 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 no. Si no, basta, no hable más. Por favor. No, acá cualquiera dice lo que quiere, chico. Acá tenemos libertad para decir lo que quieras. Podemos decir lo que quieras, Ventura. Nadie te va a venir a retar. No, pero pará, sigo la línea de Ventura. Tenés razón, Luis, porque detrás de algunos medios de streaming no hay improvisados, no hay personas autodidactas que ponen dos camaritas. Sí, pero ¿sabés qué? Hay expertos en comunicación. Pero hay una justicia y hay una ley. Sí. ¿Esto está saliendo en televisión abierta? ¿Cuánto tiene que tardar un fiscal justamente para labrar ya? Pero Luis, 35 minutos a la punta. ¿Qué minuto, media hora? ¿Cuánto? Es gratis. Entonces yo digo cualquier barbaridad de cualquiera. Sí. No pasa nada. Luis, es gratis hablar mal de otro. 35 lucas, la multa más alta. Mientras que la justicia no modifique a eso. Injuriar o calumniar a otra persona. Es gratis en la Argentina. ¿Qué va a hacer? Un trámite judicial. Disculpame, acá por menciones, lo hemos dicho en nuestros informes. ¿Qué pasa? Se paga hasta 500.000 mangos. Las excepciones. Con demanda de por medio. ¿Por decir malas palabras? Con demanda de por medio y con voz al legal de por medio. Igual, a ver, usted... Discúlpeme, con todo... Con todo respeto a todos. Con todo respeto, sí. Digo, ¿ustedes creen que Canilla sabe de todo lo que dijo? No. Le puso la rúbrica. Le puso la rúbrica. Es como un actor. Vos decís esto. ¿Te puedo contestar, Luis? ¿Te puedo contestar? Sí, pero ahí le está contestando, le está metiendo en el medio. Mirá, si le encontrás en la cabeza más de una neurona, yo te doy guita. No, seguramente no se la encuentro. Pero en los posteos y en todo lo que dijo, metió al padre de elegante, metió a Wanda, metió a los gatos de elegante. ¿Él lo metió o el que libretaba? El que lo dijo fue él. Bueno, pero una cosa es lo que... Alex, pero él lo dijo. Discúlpame, vos sabés que los muñecos de los ventílocos no hablan. Vos sabés que el juicio se lo come el que lo dijo, no el que lo escribió. Sí, pero un momento, un momento, que el poeta del grupo escribió otra rima. Pero bravo, 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 bravo. Vamos a escuchar. Alex no es delirante, no le dio como cantante, es menos que elegante, está celoso, es evidente y se mete con los dientes. ¡Bravo! 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 Buenísimo, bueno, hasta acá, chicos. ¿Dónde querés que la saque? ¿Le hiciste vos de verdad? Perdón, no preguntan. ¿Hay alguna sonrisa que haya resultado ganadora? A ver. A ver, a ver en la encuesta. ¿Habrá? Y la encuesta, ¿sabés lo están haciendo? Pelear. Al final del programa, ¿no? Todavía no la tenemos, pero ¿estaría ganando elegante? ¿Estaría ganando elegante? Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Podemos votar nosotros? Sí, claro. Dale voten, por favor, en la encuesta. Siempre arrobando a la tarde con el hashtag de Jotax, ¿eh? Dale. Dale, ¿sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata? Artrostopte Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de traer a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito Artrostopte Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Bueno, vamos a ver quién ganó la votación, ¿eh? ¿La sonrisa de Elian o la sonrisa de Alex Canigia? ¡Ah! ¡Ganó la de elegante! Fíjate vos, fíjate vos. Ganó la de elegante. Así que, bueno, Alex tal vez pueda pedirle el contacto del dentista, ¿no? Para ir a hacerse un retoque de su propia sonrisa. O que se cosa la boca y no había más. Sería una buena pista que le dé el contacto del dentista. La Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La Acme Tecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. Descubrí el universo de la Acme Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos de la Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Acme Tecnia. Inspira la belleza consciente. Atención, el próximo tema que vamos a desarrollar en A La Tarde es el Floricienta Gate. Es Juan Gil Navarro, que en ese momento protagonizaba Floricienta junto a Florencia Bertotti versus Cris Morena. Va con todo, con los tapones de punta. Vamos a ver qué responde la productora. ¿Un adelanto te puedo dar? Sí, por supuesto. Entre canciones solo florecieron decepciones. ¡Ah! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Qué desafío literario! Por favor, Mertiolate Film es lo último en protección de heridas. Un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mira. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de... La gente sigue votando en nuestras redes sociales con el hashtag a la tarde y arrobando a Jotax TV. Vamos a ver quién gana, ¿eh? Si elegante o Alex Canigia la encuesta sobre la sonrisa. Bien, en la semana del descanso aprovecha las oportunidades y tené tu colchonazo. Así es, Jari, conseguí tu colchón y almohada Canon con grandes descuentos y cuotas sin interés en más de 4.000 puntos de venta en todo el país y también en tiendas digitales. Canon, disfruta más tu descanso. Mirá. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Canon es mi colchón y el que todos queremos. Muy bien, vamos a ver cómo está la encuesta, ¿eh? Por favor, a ver, a la tarde. Nueva dentadura para elegante. ¿Cuál te gusta más? ¿La de Alex Canigia o la de elegante? Paliza. Uh, por paliza. Se lo comió. Paliza. Con los colmillos de punta, la verdad. Se lo masticó con los dientes nuevos. Se lo masticó. Tremendo. Bueno, siga participando. Hasta el final del programa vamos a estar siempre arrobando a la tarde, arrobando Jotax Digital con el hashtag a la tarde. Bien, vamos poniendo las cosas en su lugar. Como en casa, con Separata, que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad. Usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario. ¿Tenés Separata? Tenés la solución. Tenés Separata. Tenés la solución. Bien, lo que está sacando, las revelaciones que está sacando en su programa, Rafa Juli, en este caso fue Juan Gil Navarro. Continuamos entonces con el Floricienta Gate. A ver, ¿cómo fue que salió todo el tema? ¿Hace, Cari, 20 años no es nada? Sí. Acá se comprueba. Pasaron 20 años de Floricienta y Juan Gil Navarro tiene muy en claro por qué se fue, qué le pasó, cómo se sintió. Y lo llamaron desagradecido en aquel momento. Por eso, él quedó en silencio un tiempo, luego empezó a hablar y dijo, yo no soy ningún desagradecido, yo no soy soberbio, me estaba sintiendo mal. Dijo también algo, no creo en el producto y no me gusta. No le gustaba. No le gustaba. Y empezó a sentirse físicamente que realmente ese producto no iba con él, habló de renunciar y le dijeron, nadie se baja de un éxito, él sí se bajó. Hubo solo una persona de televisión que lo abrazó y le dijo, tenés razón, esa persona fue Guido Casca. Y habló con nosotros. No me digas. Sí, habló con nosotros, enseguida lo tenemos, ¿eh? Enseguida lo tenemos. Tenemos alguna recomendación más que hacer y luego vamos a meternos de lleno en este tema. Mirá lo que tengo acá, el nuevo jabón ala eco lavado con todo el poder del bicarbonato. Elimina las manchas más difíciles y al mejor precio por lavado. Así es, Cari, nuevo ala con bicarbonato, probalo. ¿Tenemos el informe? ¿Lo vemos? Sí, por favor. Dale, fabuloso entonces. Floricienta Gate, Juan Gil Navarro. Contra Cris Morena. Es así, fíjate. Juan Gil Navarro versus Cris Morena. La historia del actor Juan Gil Navarro y Floricienta es más o menos la de un actor que se bajó de un éxito total para preservar su salud. Por supuesto, en el medio estaba el gran negocio y el show business que no querían escucharlo. Pero él, fiel a su convicción, dijo basta y eso provocó una fuerte disputa con quien fuera su productora, Cris Morena. Me sentía un poco, me daba vergüenza esta idea de decir, sí, hola, ¿qué tal? Soy el príncipe. Eso me parecía estúpido, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza. Y me daba vergüenza salir al gran Rex y estar vestido de celeste, me sentía Ben Stiller. O sea, sí, es un desgaste. Yo sé que mi relación con Delfina no va a ninguna parte, que se terminó, pero eso no es culpa de Florencia. Lo que pasa es que ella es tan... Ella es algo tan... Tanqueo, Fris. Juan Gil Navarro versus Cris Morena. La historia del actor Juan Gil Navarro y Floricienta es más o menos la de un actor que se bajó de un éxito total para preservar su salud. Por supuesto, en el medio estaba el gran negocio y el show business que no querían escucharlo. Pero él, fiel a su convicción, dijo basta y eso provocó una fuerte disputa con quien fuera su productora, Cris Morena. Me sentía un poco... me daba vergüenza esta idea de decir, sí, hola, ¿qué tal? Soy el príncipe. Eso me parecía estúpido, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza. Y me daba vergüenza salir al gran Rex y estar vestido de celeste, me sentía Ben Stiller. O sea, sí, es un desgaste. Yo sé que mi relación con Delfina no va a ninguna parte, que se terminó, pero eso no es culpa de Florencia. Lo que pasa es que ella es tan... Ella es algo tan... Tanqueo, Fris. A fin de año me senté con Cris Morena y con Gustavo Jankelevich y les dije, yo les agradezco mucho todo esto, pero necesito hacer otra cosa. Ni a mis 30, me fui. No les gustó nada, nada. Me dijeron que no, que nadie se bajaba de un éxito. ¿Qué es lo que se dice normalmente en la televisión? Que era un desagradecido y digo, pero no tiene que ver con una cuestión de desagradecimiento. Yo estoy muy agradecido. ¿Qué haces vestida así? Nada, me probé el traje, pero... ¿Usted me estaba por decir algo muy...? No, no te equivocás, no te lo estaba por decir a vos. ¡Se lo estaba por decir a Matías! Me pareció que... Era más el enojo que la comprensión. Ok. Y cuando estaba subiéndome al auto, se me acercó Guido Casca y me dijo, yo entiendo que nadie lo entienda, pero yo sí te entiendo. Estás haciendo bien y estás haciendo lo que querés hacer. Y así será, juntos por fin. Yendo al archivo y a lo que sale en pantalla. A mí me pareció que en ese momento un año estaba bien y yo tenía ganas de hacer otras cosas. Fuertes declaraciones de Juan Gil Navarro tras el resurgir de Floricienta. No vivo en el pasado, me aburre mucho. Le preguntaron a él si iba a participar, ¿viste? Porque se especuló que a lo mejor se sumaba alguien más. Pues bien, le hizo honor a su sobrenombre. Dijo, yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Por supuesto que no era una decisión fácil ni para mí ni para los productores porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive y eso hubo que modificarlo. Claro, eso modificó el final. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. ¿Qué momento habrá vivido Juan Gil Navarro, en pleno éxito, facturando a más no poder y decidir que ese no era su lugar? Me parece de una nobleza tremenda. Una decisión fuerte, creo que con Dani hemos cubierto lo que era Floricienta en el Gran Rex. Era una máquina y una industria. Hay que decir también que lo que toca a Cris y Gustavo Yankerevich se transforma en un éxito. Saben qué producto quieren hacer. Era un producto, a ver, con un andamiaje romántico demasiado preformateado, pero de altísima venta. Ahora bien, él dice esto y en algún momento hay que pararse. No es pararse de manos, pero decir lo que uno siente ante dos productores que pueden signar tu futuro profesional. Él lo hizo igual. Obviamente hubo una mala reacción inicialmente, creo que duró varios años. Igual que con Flor Bertotti, que durante más de una década Cris Morena la ignoró y hasta ni siquiera le permitía cantar sus temas. Hasta que en los shows del año pasado recién, Cris Morena acercó Posiciones y Plata para que pudiera cantar. Pero dijeron, no es el show, dijo la propia Cris, no es el show de Floricienta, es el show de Flor Bertotti cantando algunos temas míos. Hay que ubicarnos en el tiempo, como dice Luis. En esa época, la maquinaria industrial, mediática y artística que tenían Cris Morena con Gustavo Yankelevich, era la más potente del mundo. O por lo menos la más potente de Argentina, básicamente. No nos olvidemos que hicieron un ferro, si no me equivoco, también, y lo llenaron. En ese momento ya no estaba Juan, sino que estaba Fabio Di Tomaso. Para esta pelea sí. Hacían ferias, giras internacionales, ¿no? Sí, 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 sí. En tantos lugares. Bueno, Florencia Bertotti, digo, ha tocado fácilmente en 20 países. Y cuando uno dice, qué sé yo, por ejemplo, en Israel desde luego son recontraclamados. Sí, sí. Pero también países europeos que uno puede llegar a no imaginar como Rumania. Claro. Hay gente que vio el producto, claro, lo vio y lo siguen viendo hoy. Sí. Y hay fans y tal. Pero Luis, esto no se terminó, porque entiendo que mañana es el Chris Morena Day y no figura Juan Gil Navarro entre los presentes. Van a ir figuras que acompañaron a Chris en todos los éxitos. ¿Y Flor Bertotti va a estar? No figura tampoco en la lista inicial. La verdad que sería una sorpresa y está bueno ir a ver. Bueno, para muchos de los que... Los que pasaron por las huestes de Chris Morena saben que, bueno, ella es la empresaria y la que hace el negocio. Sí. Y los actores cobran un sueldo, claro. En un principio es un proyecto que hay que ver como... Es la creadora. Como decanta. Igual, pero... Pero después se convierte en un monstruo y claro, los actores... Diego, pero también hay que decir algo. Claro, pero salió la ni floricienta. La bolsa del negocio es ella. Con floricienta y como con bandana hay un contrato de forma, pero cuando las cosas andan no tan bien, astronómicamente bien, también han dado un dinero extra o han dado un automóvil y se cuentan los ex-casiangeles. No es lo que cuentan. Juan Gil Navarro decía, hubo alguien, hubo una persona entre todo el mundo que me dijo yo, yo te entiendo. Ese fue Guido Casca. Es verdad. Y hemos hablado con él. Fíjate. Guido, bueno, preguntarte puntualmente porque fin de semana estuvo Juan Gil Navarro, habló de vos, que fuiste quien lo entendiste cuando estaba haciendo floricienta, que no la estaba pasando bien corporalmente, que el cuerpo ya le pasaba factura y que fuiste vos quien le diste la mano y le dijiste yo te entiendo. Andá. Sí, alguna vez me lo comentó él, incluso en privado y no lo escuché, pero lo debo haber contado. Bueno, sí, sí, pasa mucho de esas situaciones. Alguna vez a uno lo contiene, no algo que alguien dice le repercute, así que es un gran pibe, Juan. ¿Cómo era? Porque vos tuviste una participación en ese momento a ser floricienta, que era un éxito y que también Gustavo y Cris fueron quienes le dijeron no te puede bajar un éxito. Bueno, bueno, porque era todo un éxito, entonces, la verdad que no recuerdo, yo tampoco era que estaba metido en la producción y eso, pero sí de la situación, así que, bueno, bienvenido siempre, Juan es muy cariñoso y se porta siempre muy bien en muchas otras cosas y seguramente esto que me comentó lo debo haber dicho al aire porque alguien también me lo dijo, así que, bueno, le agradezco que me haya agradecido y que se acuerde de eso, pero no tiene importancia en el sentido para mí, sino que a él le hizo bien. Flor, ¿cómo la pasaba? ¿Qué fue tu expareja? ¿Cómo te llegaba con una manifestación también? No, no me acuerdo, muy bien, pero no, nada, bárbaro, lo que me acuerdo, bárbaro. ¡Guau, guau! Oliver preguntó todo. Flor de pregunta, metido. Tal cual, tal cual, un genio, igual Guido, un crack total, como respondió. Está bien, digo, a ver, Guido fue un cable a tierra para una persona que seguramente con 30 años, joven aún, aunque maduro joven, habrá tenido una crisis, no creo que haya sido fácil para Juan Gil Navarro, gracias a eso después llegó a arreglar con Alcón, también hay que decirlo, su carrera actoral, su formación, tal vez buscaba otra cosa. Ahora, plantarte ante un éxito, no solamente es un costo para el productor, sino también para quien abandona. Sí, ante un éxito, dentro de la figura de Gustavo Yankelevici y de Cris Morena. No, bajarse, chicos, bajarse de eso, realmente. Anda a decirle, yo me bajo de acá y no sirvo con ustedes. La China Suárez, en el más lejos, se bajó de casi Ángeles. También. El estrés que debe haber vivido ese pibe es tremendo. Tremendo. Tremendo el estrés que debe haber vivido en esa época. Se sentía disfrazado de príncipe, se sentía ridículo con los parlamentos. Era una historia muy de príncipe y de... A ver, la historia, la misma historia que Paloma Suárez con Nora Cárpena, nuestra querida Nora Cárpena, en su momento con Guillermo Bredestón. Era la persona humilde que venía del interior del país a buscar una oportunidad. Se enamoraba del hombre rico. Y el rico que la denombraba, ¿no? Es la historia de siempre. Esta es la demostración de que no todo es plata. No todo es plata. Bien, chicos, hasta acá vamos a meternos ahora en otro escandalete. Vieron que ayer yo les dije, quieren nombrar Ciudadana Ilustre a Furia. Sí. Quieren darle las llaves de Montevideo. ¡No! 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 Bueno, todo eso, todo eso no. Todo lo contrario. Me parece que es así, ya se dio vuelta todo. Todo lo contrario, exactamente. Tenemos un informe, la quieren declarar persona no grata en el lugar. ¡No! ¡No! ¡Furia! ¡Furia en estado puro! Lo que van a escuchar a continuación es un relato 100% furia. Resulta que... A la ex gran hermano le invitaron a un evento solidario en Uruguay. Y como no pasaba nada del otro lado del mundo, decidió pelearse con nuestro amigo Descalzi. Dame tu cámara. No, no, no. No me puede grabar. No me puede grabar. Yo dije que no te doy una nota. Pero estamos trabajando. No, no, no. Borré. Borré, sorprendido de mierda. No, 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 tranquila, tranquila. ¿Estás conectando? Tranquila, tranquila. ¿Estás conectando? No conforme con eso, se le plantó a otra colega uruguaya. Y la mina dijo, esta minota. Entonces yo la había empezado, que se empezaba a parar así, viste, como diciendo, bueno, ahora la cago. Ahora esta mina la cago. Le hago así así y quedo bien con todo Uruguay. Diciéndole a la Argentina que ella no salió primera. Sí. ¿Viste? Porque viene por ahí, quiere un quilombo, quiere un quilombo. La presenté, bueno, como la estrella de Gran Hermano y demás. Y ella ya arrancó como que había sido así la estrella y la ganadora de Gran Hermano. Ganador de Gran Hermano, Uruguayo. No, la ganadora soy yo, estás equivocada. Bueno, no, pero entero, no lo pongo en serio. Vos seguís manteniéndote, yo la ganadora. No entendió todavía. No, de verdad. No, de seco. No, capaz que, nada, pasó un tiempo, capaz que pudiste procesar que saliste sexta. No, soy primera. Es como la novia de un camarógrafo de TV de ahí. Ah, ok. Y, viste, quería como aplicar un poco de fama. Y dijo, a ver, agarro esta pelotuita que recién sale. Ajá. Y tac, tac. Realmente dijo palabras muy desagradables, denostándome como mujer, como profesional, metiéndose con trayectoria. Hablando así de una mujer, ¿no? Qué poco sorora que es ella, ¿no? Realmente nos demuestra la clase de persona que es. Yo lo que espero es que ella pida disculpas y se retracte por sus bichos. Obviamente, la prensa del otro lado del río está recontra caliente con furia y están analizando algo muy serio. Carta abierta de la agrupación de periodistas uruguayos. Queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Juliana Furia Scaglione, que ha maltratado a los colegas que integran este espacio. Exigimos que Juliana Scaglione sea declarada persona no grata en Uruguay. Pero una carta abierta que llegó al mismísimo presidente, Gustavo Descalzi, desde el Uruguay. Queremos saberlo todo. Y exagera, por favor, Descalzi, dale. No, no, no. No hay mucho que exagerar. Le quiero contar que anoche me contacté con una persona. Esta carta me llegó por varios lugares, desde la Argentina, de otros medios. Quiero decirle que me contacté con una persona del interior del Uruguay, una mujer con un grupo de mujeres que se han sentido en la piel de Flavia Pintos, agraviadas, insultadas, y es por eso que escribió esta carta. Pero le voy a decir más. Hoy a la mañana hablé con el señor Luis Curbelo, que es integrante de APU, que es la asociación de, digamos, de la prensa del Uruguay. Es decir, que es la gremial que reúne a toda la gente de prensa del Uruguay. Preocupados por esto. Esta semana será ingresado el tema y seguramente lo llame a Flavia Pintos a contar su experiencia para ver si la asociación de prensa toma una resolución sobre esto. Esto ha sido mucho más serio de lo que se ve en esa imagen. Seguramente te van a citar a vos también y vas a tener que llevar las imágenes que capturaste porque en ese momento también tuviste un enfrentamiento con ella, con Furia. Sí, pero yo soy hombre y estoy acostumbrado que a veces pasan estas cosas. No hay que naturalizarlos, yo ya lo he dicho. Furia es quien me agrede, me intenta sacar el micrófono, insulta al cameraman, le pega la cámara, después me viene a buscar varias veces en el evento, que es las imágenes que se filmaron y que salieron en LAMP. Por eso yo me quedé quietito y afuera. Me sorprende mucho, primero porque la han promovido tanto cuando estaba en Telefe, como el ejemplo a seguir de las mujeres empoderadas, que Furia diga, que es justamente Flavia, era como la novia de un camarógrafo que estaba buscando una nota para hacerse conocida. Te pregunto a vos, la colega con la que ayer hablamos, ¿es una persona que no ejerce la prensa? ¿Es la familiar de un camarógrafo que solamente se metió a hacer prensa en esa nota? Ya me hizo enojar, mire, le voy a contar. A Flavia Pinto la conozco desde que tiene 16, 17 años, era modelo de la agencia Pancho Dotto. Flavia Pinto ha desfilado con las más grandes modelos de la Argentina, ha desfilado en Europa, en Estados Unidos, en cientos de pasarelas. Hace unos 20 años comenzó a trabajar en la comunicación desde el punto de vista de la moda y de la tendencia y de todo lo que se usaba y de a poco a poco fue ganando su espacio y hoy conduce desde hace 18 o 20 años el programa Twister Internacional. Está en pareja con el señor Pablo Sacco, que es de mi misma generación. Flavia, uno la ve preciosa, divina, pero no es tan chica, es una profesional que hace muchos años que está en estos medios. Pablo es colega mío desde hace 30 y pico de años, es el marido, están casados, tienen una hija divina, están en familia. Es una sinvergüenza que Flavia haya dicho semejante. Gustavo, más allá de declarar la persona no grata, lo cual la verdad me parece fantástico, porque ir a otro país y maltratar a la prensa que muy amablemente te recibió y a los empresarios que te contrataron en todo caso, está muy bien. Pero vos ayer habías dicho que estabas analizando la posibilidad de iniciar acciones legales. Finalmente, ¿en qué quedó esa situación? Mañana miércoles voy a hablar con mi abogado. Hay dos temas que hay que analizar. Primero, hay un tema que no me quisiera meter, que a ver cómo se lo puedo explicar para que no suene agresivo. Es una chica que está... Mire, le voy a contar algo. Hoy en la mañana hablé con el mismo importante directivo de Telefe, donde yo le explico todo esto. Che, digo, contame bien, realmente es una persona que está en su eje, no está en su eje. Y me dice, mirá, para pedir la plata que pidió cuando rescindió el contrato, estaba bien cuerda. Para arreglar la guita, negocia mejor que cojo. ¿Qué cifra, Gustavo? No me vengas con el cuento de que si está o no está cuerda. ¿Una cifra proporcional al contrato? No me quise decir, pero para comprarse un departamento. Ahora, Gustavo, ella cumplió con el compromiso ahí en Uruguay, digo, más allá de esta pelea con ustedes, y que obviamente la repudio. Después se la vio en alguna foto atendiendo las mesas, sirviendo a las mesas, digo, porque ese es un poco el objetivo de lo que tenía. Sí, sí, y eso es lo raro. Le voy a decir más, es Alfa el que la llama a la habitación después de hacer todo ese escándalo, todo ese escándalo de Reta, de maltratarnos a todos nosotros, que Alfa la llama a la habitación, dice, nena, me pediste que te trajera, te hice invitar, te trajeron, te dieron una habitación, una suite, bajá y así lo que te lo hice. Gustavo, el fandom de Furia dice que en realidad, cierta parte del periodismo en el que estamos incluidos, la hacemos como, a ver, como encender rápido, es como un fósforo. Sabemos por dónde preguntarle, como para que Furia saque su peor lado. Y decirle que salió sexta, para ella es provocarla. Claro. Entendés, ella dice, soy primera en gran hermano, aunque salió sexta y Flavia se lo hace notar, es una provocación para ella. Yo no sé de qué se sorprenden, la verdad. Vive en una irrealidad. No sé de qué se sorprenden. Yo entiendo, a ver, si esa misma situación hubiese pasado acá en Buenos Aires, creo que quedaba para la anécdota, tres críticas nuestras, y se daba vuelta a la página. Ahora entiendo que, bueno, en Uruguay es otra idiosincrasia, los medios trabajan de otra manera, son mucho más correctos que nosotros, que por lo general decimos barbaridades y todo pasa. Para mí hay una exageración acá, con todo respeto a la periodista amiga de Gustavo. Digo, involucrar a la asociación de prensa, pedir que la declare en persona no grata, hacer parte al presidente uruguayo, que debe tener bastante, digo, debe tener problemas más importantes. Para mí es mucho, ¿eh? Para mí es mucho, porque no es que de repente Furia se desató y te sorprendió. Ya sabés, digo, se llama Furia, no se llama Pacífica. Espera, espera, Diego. Digo, la fuiste a buscar, la encontraste. Pero con algún fin en particular, digamos, de trascendencia, estás diciendo que la periodista del Uruguay, la pinchó a Furia para... No, lo que yo digo es que sabías perfectamente quién es Furia, los que la contrataron sabían quién era Furia, que la habían rescindido el contrato de Telefe, la vieron durante tres meses adentro de una casa. Está bien, pero no iba a meterse a un reality o a un panel. Pero cumplió con el evento solidario. Yo digo, la crítica está bien. Ahora, meter abogados, carta de la asociación. Diego, escribe el presidente de Uruguay. No la justifico a Furia, es la cuestión. Diego, a ver. ¿Qué dice Descalzi? ¿Qué dice Descalzi? A ver, no, pero Diego, usted es un hombre que está en el camino del derecho, que siempre ha hablado desde el punto de vista del derecho. En Uruguay es claro, artículo 149 bis, la incitación al odio. Eso es un delito gravísimo. Mirá, yo como periodista me banco la crítica, algún agravio. Yo, yo, ahora que la justicia pierda tiempo en esto, me parece mucho. Capaz que la justicia uruguaya tiene muchos recursos y es distinto a la Argentina. Si esto sucediera en la Argentina, yo le pediría a la justicia, bueno, resuélvanlo entre ustedes. Que no los hagan perder el tiempo porque se paga con los impuestos. Yo creo que no habría que darle más notas y listo. Ah, mirá. Ahí está. Ahí está. No mencionarla, ¿no? Cora. Está bien. Pasa por la alfombra roja que pase. No, pero si ella pide disculpas, se termina. Pero no va a pedir disculpas porque no tiene que ver con la personalidad de Furia ni con su personaje No lo sé, mire, cuando le toquen el bolsillo, espere un poquito. Corita, cuando le toquen el bolsillo a Furia, le voy a decir más. Vas a ver cómo se calma. ¿Sabe que en un punto está importante? Ay, si pudiera contar todo lo que hablé con el... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. furia va a terminar teniendo razón. Le cuento, Karina. A ver, cuento. En algún punto furia va a terminar teniendo razón porque lo que ella cobró supera lo que recibió el ganador. Y no me pregunten más. Pero, ¿y cómo convenció a Telefe para que le paguen? Tenía razón, ganó furia entonces Hay una cláusula que Gustavo sabe Y que habló con el directivo de Telefe En Telefe está muy inquieto Porque sugiere la figura del fraude nuevamente Entonces dice, guarda que ese acuerdo económico Puede caer si puede haber multas, ¿no? Ah, mirá Sí, sí, tiene una multa enorme No quiero cuestionar a Abtra Tres veces más de lo que cobró No quiero cuestionar a Abtra Pero la nominación de la Tora claramente es una mojada de oreja A furia La nominación de la Tora es una mojada de oreja a furia Ahora vas a empezar a gritar Ahora vas a empezar a gritar Seguí diciendo pavadas, Diego No, no, largar No le ponga más, vino Es agua que hay que poner en la copa Agua, ¿eh? Es agua, mira Poncha Agua te tomas No, bueno Si quieres lo seguimos mañana Acá la gente pide que vayas hasta el agua Yo no te voy a pedir semejante No, 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 no No, no, no Dos cosas le voy a decir Espera un poquito, mi reina Las personas que estén en Punta del Este Le cuento que hoy Se va a hacer la presentación De la colección De sandalias que se van a usar en el verano Que va a ser en el show Voy a ir a verlo Pero Ahora voy a ir un rato a verlo Pero no voy a decir más Espera un poquito No sabemos si llegamos al verano Se hicieron las 6 de la tarde Descalzi La seguimos mañana La seguimos mañana Se hicieron las 6 Vamos a llegar Que vayas al agua porque está descalzi Bueno, descalzi la seguimos mañana Se nos terminó Se nos terminó Mañana tengo más novedades Porque hay otro elemento Que se está sumando A toda la discusión de fútbol Me lo voy a guardar Dale, perfecto Guárdalo hasta mañana Guárdala, guárdala Guárdala, ahí está Un besito grande Descalzi Qué frío debe hacer ahí en la playa Debe tener congelados Los deditos de los pies Descalzi Gracias ¿Qué pensaron? Que se le iba a congelar No, son unas mal pensado Gracias a Sparkling Por cuidarnos con el agua Todos los días Chicos Se hicieron ya las 6 y 1 minutos Sí, aquí La noticia Mañana promediamos la semana juntos 4 y cuarto Chau, 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 chau 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 Chau